¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Eh! ¡Me está arrepentiendo Peque! Y amigos, el día de hoy, como ya vieron, estamos en el jardín de nuestra amiga Petra. Oigan, ha crecido su jardín, yo creo, un... ¡Ay! ¿Qué será? Un 80% más. ¿Se acuerdan? Una vez que venimos, por ahí está el jardín. Vean, amigos. Vean ahora todo, todo lo que está ya de grande. Vean estos colones que tiene. Y bueno, amigos, el día de hoy nos invitó a comer. Vean esta preciosura. Nos invitó a comer. Me dijo, Meli, este, vente, te invito a comer. Y ven y, este, para que vean mis plantas. Y aquí ya llevamos un buen rato echando el tour, echando el chal, amigos. Y nada más, vean qué belleza de jardín. ¡Ay no! ¡Yo te vengo con todo! Estoy muy sorprendida de todo, amigos. Lo que le ha crecido, todo lo que se esfuerza. Se ve que le está metiendo mucho cariño, vean. Que sea muchos mueblecitos. Vean, acá donde quiera tiene reutilizando, este... Botellas para poner plantas. ¡Miren la monstera! Este, vean, aquí tiene para hacer composta, dice. Miren, aquí ya tiene para hacer composta. Y ahora dice que no quiere salir, miren. ¿Cómo ven? Pero vean la perlebon. Con las tazas que... De Navidad. Y el pecado se empieza a cantar de Navidad. Miren, acá más hijitos. Miren, ese mueblecito. ¿Y usted los hace los mueblecitos? No, ese lo hizo este muchacho. Después no le gustó por pesado y me lo dio. Y él le va con planto, ¿verdad? Miren, ella como realiza las botellas de jabón. Miren, acá tiene más. Por acá. No, 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 amigos. Es que es otro nivel ya. ¿Cómo cuánto creció su jardín? Un chorro, ¿verdad? Andes y lo doble ya. Mucho. Vean esto. Este calanchoe leo que me tiene que regalar porque está bien precioso. Bien, bien bonito. Vean este. Este, este también es un calanchoe. Este, vayan a rejitas. Uy, me mandó, amigos, fotos de cuando estas florecieron. Uy, tan bien bonitas. Y vean, ya donde quiere le tiene para que no les dé el sol directo porque aquí está quemante. Aquí luego, luego, luego se empiezan a quemar las plantas aquí en Durango. Ah, me gusta insoportable. Pero vean. Vean nada más. Qué bonitas las colonias. Ay, vean este. Yo la meto llorando porque, o sea, ya no quiere crecer. Le corté tantos hijitos que ya no quiere crecer. Ay, no vean este otro. No, no, no. Es que está gigantesco. Mi mierda, queda un arbolito. Y vean. Acá su sección. Sí, es que ya hace su sección de reproducciones, amigos. De reproducciones, de geranios. Vean, bien bonito. Que no salga, que no salga. Que no salga. El peque sí sale. No, amigos, es que belleza. Sí, tienen que ir a ver el video, amigos, para que vean el antes y el después. Miren, para que tiene de los Zerma. Este que aquí le dicen que es como un delfín, amigos. Ese. Ay, este está bien bonito porque echa muchas cervecitas, sí, vean. Pero estamos igual. Que siempre estamos batallando con la plaga. Me estaba platicando. Pero acá más reproducciones, sí, vean. Vean, les enseño cómo tiene organizadito los mueblecitos. Aquí un mueblecito. Acá otro mueblecito. Y más plantas por aquí, vean. El arbolito de Jade es la... Le encanta el arbolito de Jade, ¿verdad? Se le da re bien. Igual que el que no se le da a usted. ¿Cómo se llama ese rojito? Ay, siempre se me olvida. 12 años. Se me fue el nombre. Pero bueno, aquí tiene una trompeta. Qué bonita. Ay, mi trompeta. Tanto que anduve ya en... ¿Cómo se me monté el rey diciendo que quería una trompeta y la compramos? Y para que se me falleciera. Ay, no. ¿Tampoco se le movió? Sí, se me falleció. Se le cayeron, se le empezaron a caer todas las hojitas así de poquito a poquito. Ya hasta que no quedó nada, amigo. Ya hasta que ya. Todo se... Se derrumbó. Pero a ver. Este es este croto. Croto. Este croto. En color negro. Este es otro croto. En cunas de Moisés. Acá tenemos helechos. Y vean este helecho. Qué bonita, amigos. Este le dicen qué corazón, amigos. Pero pues es como una peperomia. Peperomias. Ay, vean. Me encanta cómo se ven estos. Miren estos sedomos. Qué grandotes. Están grandotes. Ay, aquí tiene una noche buena. A ver cómo... ¿Y de qué color es? ¿Roja? Es de las que compra uno. Ah. Llega suce y mire si funciona. Sí, sí, sí. Se va a empezar a poner bien bonita. En la temporada, ¿verdad? Sí, en la temporada se va a empezar a pintar. Y miren este qué bonito tiene. Ay, no. Qué bonito que lo utilice todo. Miren. La canastita esa. Y aquí tiene... Ay, ya le van a florecer. Miren, todas estas son flores. Una, dos, tres, cuatro flores. Es de este. Qué... Qué bonito. Está bien grandote. Y bueno, vean ahí. Una visitita general. Ahí está Pequichín. ¿Cuál? No, no tengo. Miren que también es árbol de jade, pero de otra especie. Oh, sí, miren. Como arbolito de jade, pero de... De otra especie. Y aquí este... Amor, es de un rato que le decimos. Pero vean qué bonito este... Tronco. Que se secó, supongo, ¿verdad? Sí. Se secó ya. Es que la sacamos porque estaba junto a la pared. Ah. Pero ahí brotó, miren. ¿Sí está brotando ya? No, aquella. Ah. Yo creo alguna raíz que se quedó, miren. Y salió ahí. Y saqué el árbol, pero ya está. Y cómo están saliendo ahí muchas. Ah, sí es cierto. Ay, no, pues qué bonito. Ay, qué bonito. Y acá, Teresita, miren, las que a mí nunca se me han dado. A todos se les da bien bonitas. O sea, miren, no, si me quiere la Teresita. La Teresita. Y vean esta. Esta, qué pejiosa. Es una oreja elegante. Una hoja elegante. Y bien, bien bonita. Este, aquí un árbol de limones. Y vean todas las suculentas, amigos. Todo aquí alrededor. Ay, no, mucha felicidad. Y bueno, vean este árbol. Que es el que le hace la sombrita. Miren qué bello. Se siente bien refrescante. Y bueno, ya vamos a otra sección que siempre nos ha encantado. Vean. De su jardincito. Y estos que son este como escaleras. Qué bellas. Pero vean estos. La Ionian. Pero este es blanco. Bueno, no es blanco. Es verde. Este. Bien bonitos. No, pero vean esos colgantes. Es que yo no veo para dónde mirarme. Porque todo está bien bonito. Mira, vamos a ver estas colgantes. Todas estas colgantes. Qué bellas. Se ven bien bonitas. O sea, me pongan plantas colgantes. Son diferentes. Que ustedes no se crean. En Monterrey me regalaron una que es sandía. La sigue. Me crece y se la traigo. Esa. Yo la traje de con usted. Ah. Esa es que lagrimita, ¿verdad? Lagrimita. Que le dicen lagrimita. A esa le dicen delfincito. A esa le dicen rosario. Ya anda floreando. A ver. Ajá. Yo no sabía que se floreaba. Ay, mire. Este se lo trajo ya de conmigo. No, es que ya nos intercambiamos plantas. Mire, esta. Ajá. Era la flor. Ay. Nomás eso. Floreo. Ahí tenía los. Dos de esas floresotas. Ay, aquí hay un gusanillo. ¿Qué cae? Ah, parece un gusanillo. Parece un gusanillo. Parece un gusanillo. Vio varios. Ay. Y blanquito, ¿verdad? Bien buenísimo. Sí. Pero el culo no sale. Es que unas florecen bien chistosillo. Vean estas. Las redescambias. Y estas. Últimamente andan vendiendo. Yo estas las he visto en. Hoy vi varias en el tianguis. Ay, cómo me pudo haber no comprado. ¿La muchacha? Dicen que sería un también muchacho. Vení, vení. Sí, yo compré una, pero la llevé para la iglesia, pero de la grandota. De la grande. Esta está bien bonita. Está bien bonita. Y vean su sección de animalitos. Qué preciosos. Esta es la sección de perichos. Vean, ahí están los animalitos. Bien bonitos. Hay aquí esos anturios. Un anturio este negro. Bueno, vean esto. Qué preciosas. Y aquí lo que son, este, ¿cómo se llaman? Cactus de Navidad. Ay, no, se siente bien rico, amigos. Bien refrescante. Pero bueno, vean. Ay, no, vean acá. Yo ahora sí voy a llevar para acá, pero vi acá. Y vean. Ay, no. Qué preciosura, amigos. Qué bonito. Un montón de platitas. Sirve que se van dando ideas. Oye, mamá. ¿Dónde, papi? Porque es lo de los zapatistas. ¿Qué? Cuando me has vendido, me dice que está en el jardín de Petra. Ay, no. Ya la conoce, como quiera. Vean antiguos. En una tetera. Qué bonito. Yo no entiendo cómo, cómo también, así se puso la mía bien grande todo. Y cómo, cómo crece, cómo le da la raíz. Sí. Ya lo último, ya pobre. De arriba se acaban. Sí. De esos otros. Quiero cortarlos y ponerlos en otra maceta. Ay, pero le da uno pesar. Porque se tarda uno tanto en verlos así bonitos. Y luego ya para que se empiecen a acabar, amigos. Pues, cómo, ¿verdad? Miren, aquí tiene lo que es otro, otro caracolito. Pero vean esta. Vean esta. Qué bonito. Este, este, está crestado, amigos. Así se le llama este efecto. Este es como que la madre y esta es una crestación. Es una deformación que viene desde el tallo. El tallo es como, vean, como si fuera una, una B. Algo así, miren. Si la ven, como que está así. O sea, bien raro. Vean este, este sí nunca lo había visto. Este es como variegado. Vean la ranita. Y vean este. Qué grandote está la garrita de oso. Vean toda esta garrita de oso. ¿Te falta? No, no, no. Está bellísimo. Ay, vean. A mí me encanta este. Al lado es su suculenta favorita esta. Y vean qué rico se escucha. Pero me imagino todo lo que ha de limpiar todos los días de hojitas. Pero vale la pena. Claro que sí. Y bueno, pues, ¿cómo ven ustedes el jardín de nuestra amiga Petra? Este. Vean, le digo que yo bien sorprendida de cómo tiene bonito acomodado, cómo pone figuritas, cómo reutiliza macetas, hijitos. Ay, le voy a decir que me regale de esta. Que crece bien bonita. La tormenta llegó, amigos. Qué feo, qué feo, ay, de. Pero vean, aquí que ya no me faltan estas. Que vean qué bonitas los cetotas. Vean. Ay, no, tan bonitas. También bonitas. Vean estas. Bien gigantescas. Y vean este arbolito de la abundancia variegado. Me acuerdo que cuando vine era un pedacito así, amigos. Un pedacito así. Este. Y vean. Vean las dos cetotas. Vean esto. Oigan, pónganme cómo se llama este. Porque no sabemos ni una ni la otra. Yo sí sabía y ya se me olvidó. Como ya no tengo, pues ya se me olvidó cómo se llama. Se me murió. Y vean el rococo, amigos. Que son suculentas miniaturas. Aunque ni siquiera las alcanza a captar mi cámara. Pero vean. Aquí este también arbolito de jade. Pero vean, variegado. Y vean más ahí. Un yu kiwi. Está precioso el aeno kiwi. Y vean por ahí más hijitos. De otras. Un yu kiwi. Y. Y. Vean. Acá este. Chéveres croma. Y vean las piedritas que le pone. Porque dice que estas se le dan en las. Hay muchas en un rancho. Entonces les pone así de decoración. Se ve bien bonito. Y vean acá otra maya sombra. Y estábamos riéndonos porque miren. Le pone sombrilla a su rosal. Así de caliente están aquí amigos. Pero vean las florecitas que. Que da. Que preciosa. Bien bonito todo amigos. Miren los mueblecitos. No amigos. Yo ya no me siento sola. Yo no me siento ya que ando moviendo ya. Es que uno mueve y quita. Este. Y si. Si le da otra vista amigos. Si le da otra vista la verdad. De que. De que con poquito que uno le mueva. Vean. Estas que son unas latas. Y están en una tabla. Esta que es una. ¿Cómo se llama? Una rejita. No no amigos. Tiene chulísimo. Vean. Esta. Es una Francesco. No sé si es diferente. Pero vean. Tiene dos colores diferentes. Y esta tiene otro color diferente. Y vean su última adquisición. Este. Y consiguió una corona de espina sandía. Bien. Bien bonita. Amigos. Ahí vean este tronco. ¿Qué tal ese tronco? Está lleno de mucha Francesco. No amigos. Pero muchas felicidades a Petra. Por nuestro jardín. De verdad. Muchas gracias por haberme invitado. ¿Ustedes qué opinan de su jardincito? Miren. Ya está. Ya tiene unas gallincitas. Tiene bien bonito. Y amigos. Si vieron el tronco. Un poquito apresurado. Porque. Ya va a llover. Vean. Ya va a llover. No queremos mojar. Pero se está disfrutando el airecito. Pero ustedes como vean su jardincito. Verá que también es bonito. Bien precioso. Y este. Yo feliz de que me haya invitado una vez más. Pero bueno amigos. Creo que ya me he decidido. Porque enloqueció el aire. A ver cuando nos volvemos a. A ver cuando me vuelve a invitar Petra a venir. Este. Y hacer otra actualización. Si imaginan amigos. Y ahorita tiene así. En otro año ya como irá a tener. ¿Verdad? Pero nada ni eso. Que les haya encantado. Que les haya gustado. Y vean. Quien viene a saludar antes de que se vayan. Adiós. 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 Y bueno amigos. Este ya es otro día. Nomás que no quería quedarme sin enseñarles los que me regaló Petra. Ok. Chequensurabas. Me regaló la travescantia. No hombre. Que onda. Me regaló toda la maceta. De una vez dejen la acomodo. Pero vean. Vean que bella. Dejen. Busco un lugarcito. Donde te verás preciosa. Hermosa. Ok. Miren. Ya la acomodé aquí. La travescantia. Y en ese ganchito que tenía. Y vean. Que. Que. Vean esto. Vean. Ven. Dejenlo desenredo. Ella reutilizó. Ya vieron que ella reutilizaba mucho. Y me regaló uno completito. Para ver nada más. Que belleza. Lo voy a colgar como por aquí. Y los regalos siguen. Vean. Me regaló esta Teresita. Que yo creo que lo voy a poner como por aquí. Miren. Ella también me regaló ese hace un tiempo. Miren. Miren. Al último. Mejor la puse aquí en ese ganchito que tenía. Esa de preciosa. Maravillosa. Y bueno. De ahí. Ya muchos esquecitos. A mí. Me regaló peperomia. Miren. Más peperomia. Vean. Esta ya tiene hasta. ¿Cómo se llama? Hasta raicita. Acá me regaló. Algoditos de jade. Ok. Quiero que vean esto. Todo el rosario que me regaló. Vean. Este también me lo regaló. Es un arbolito de jade. Pero de otra forma. Y bueno. Esta. Bueno. Y no saben lo mucho que le agradezco. Porque. La mía. Se me falleció. Hace muchísimo. Ya tiene ratito que se me murió. Tengo. Tengo una que otra por ahí en el jardín. Como esta. Miren esta que bella. Y así. Varios. Así en el jardincito. Pedacitos. Pero la grande que tenía. La. Como que dice la. La madre. Este. Se me. Se me. Se me falleció. Y bueno. Y te voy a poner esta. Linda aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Ay. Miren. También se me murió hace tiempo. Mi delfincito. Igual. La misma. Tengo varios pedacitos. En varias partes. Pero el grande se me falleció. Estaba gigante. Como el de ella. Y se me fue acabando. Acabando. También me regaló estos. Vean. Que están bien grandes. Esa en un kiwi. Vean. Qué brillos. Ay. Miren. No podía faltar que me regalara de esta bronce. Porque la meta en falleció. Y. A unión. Este. Roya unis. Listo. Vean. Me regaló este listón. Porque dice que yo no tengo de este. Pero no. Creo que sí. Sí tengo. Sí tengo. Miren. Porque. Si ven. Este es verde. Con rayitas alrededor. Blanco. Y este también. Y este es con medio blanco. Pero de todos modos. Claro que sí. Se agradece demasiado. Nunca. Es suficiente. Las plantas. Este. Calanchoes. Y ya. Así es que. Ella siempre lee los comentarios. Amigos. Déjenle un comentario bonito. De su jardín. Este. Y. De que. Gracias por regalarme plantitas. Así es que. Bueno amigos. Yo ya los dejo. Y este es otro día. Me voy a poner a grabar videos. Así es que. Bye. Gracias por ver el video.